Un año nuevo ha llegado, como un rayo de luz que ilumina nuestro camino y nos da fuerzas para seguir. Es un nuevo comienzo, una hoja en blanco que espera ser escrita con nuestras metas y sueños. Así que, levantemos nuestras copas y brindemos por este nuevo año, que promete ser lleno de alegrías y sueños logrados. Año nuevo, vida nueva. Cada día es una oportunidad para cambiar. Miremos hacia adelante con optimismo y esperanza, porque el futuro es nuestro. Que este nuevo año sea lleno de salud y de alegría para todos, y que podamos alcanzar todos nuestros sueños. ¡Feliz Año Nuevo!